Vale Marcelo agáchate y conocelo Marcelo agáchate y conocelo Mejor te voy a quemar Marcelo agáchate y conocelo No mames gente No mames Yo veo y no veras quien le gusta comer salmón 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 Traiga al bailarín Rocky Salmón Ale un poco Esperen chicos Espero que den un terrible like A este canal Que la vida no termina Bueno, siguiente bailarín ¡Corte!